Buenas jóvenes, aquí nos encontramos con un proceso para ir desarrollando lo que sería la gráfica de la hipérbola. En este primer ejercicio de cuatro que vamos a estar realizando y compartiendo con ustedes, vamos a pasar de la ecuación general para obtener la ecuación canónica o ecuación ordinaria, como normalmente se le conoce. Recordando que ecuación general, porque además de tener los elementos que vemos del lado derecho, termina en cero. Es igualada a cero. Entonces, notemos que nuestra ecuación inicia con y, pues el primer paso es agrupar las y y las x. Entonces tenemos 9y al cuadrado menos 54y, vamos a arreglar ese 5, encerramos porque estamos agrupando, menos, que lo vemos acá, para el valor de x, entonces colocamos paréntesis, 4x al cuadrado. Aquí hacemos ahora un proceso de multiplicación de signos y lo vemos acá, menos por menos, pues tenemos más 16x y todo eso debe ser igual a el término independiente, que en este caso está positivo, pero va a pasar del lado derecho del signo de igualdad con el signo cambiado. Después de ahí, vamos entonces a factorizar. Entonces tenemos en el primer bloque, factor común, que es 9, 9 paréntesis y al cuadrado. Si usted multiplica 9 por y al cuadrado, nos dará 9y al cuadrado. Entonces menos, porque más por menos es menos, 54 dividido con 9, pues a 6. 9 por 6, 54. Entonces, y encerramos. El siguiente bloque, entonces tenemos menos, factor común, 4, paréntesis. Entonces sería, x al cuadrado, menos, por más, menos, 16 entre 4, a 4x, encerramos. Y todo eso sigue entonces estando a negativo 29. Después de ahí, el siguiente paso es, entonces, formar lo que sería el trinomio cuadrado perfecto. Y lo vamos a hacer paso por paso, aunque ese elemento que falta, podíamos agregarlo en ese paso. Tenemos entonces, 9y al cuadrado, menos 6y, positivo ahora, ya son unas reglas que usted la debe aprender desde cursos anteriores. Entonces, el tercer término, que nos falta ahí, aparece con el segundo término, que sería, dividir, no importa el signo, lo que nos importa es el valor absoluto, 6 entre 2 a 3. Y esa respuesta la elevamos al cuadrado, 3 al cuadrado, es 9. Entonces, lo colocamos acá y encerramos. Del otro lado también, 4x al cuadrado, menos, 4x, positivo, se coloca. Entonces, con este segundo término, obtenemos el tercer elemento. Entonces, decimos, 4 dividido con 2 es a 2 y ese 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, colocamos acá 4 e encerramos. Y todo eso debe ser igual a negativo 29. Después de ahí, nos corresponde, entonces, agregar del lado derecho la multiplicación del tercer término que obtuvimos multiplicado con el número que está afuera a ambos lados. Entonces, decimos, 9 por 9 es positivo 81. Y, del lado de las x, negativo 4, por positivo 4, tenemos entonces negativo 16. Después de ahí, entonces, debemos volver a factorizar para obtener lo que sería un binomio. Entonces, decimos, 9 por la raíz cuadrada, y se nos cae, la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Que el segundo signo del segundo término se coloca igual y se halla la raíz cuadrada al tercer término, que en este caso es 3. Entonces, encerramos, menos 4, por la raíz cuadrada del primer término, x al cuadrado es x. Ese signo negativo se coloca igual y se localiza la raíz cuadrada del tercer término, que en este caso es 2. Entonces, ambos paréntesis se deben, entonces, elevar al cuadrado. Vamos a colocarlo con un color distinto, para que no se nos olvide. Y, del lado derecho, tenemos entonces que efectuar la suma que tenemos acá. Entonces, tenemos 81 menos 29, 11 menos 9, 2, 7 menos 2, 5. Y a ese 52 le sumamos, entonces, el 16 negativo. Y tenemos 12 menos 6, 6. Y 4 menos 1, 3. Entonces, tenemos positivo 36. El siguiente paso es, entonces, recuerde que la ecuación canónica debe estar igualada a 1. Como tenemos un 36, lo que procede es que ese 36 debemos colocarlo a ambos lados, dividiendo entonces. Entonces, tenemos acá 36, 36, y por supuesto, 36. Después de ahí, vamos a simplificar. Simplificar. Entonces, en el primer paréntesis, novena de 9, 1. Novena de 36, 4. Entonces, tenemos, vamos a ver cómo acomodamos esto. Vamos a ver. El primer paréntesis sería, Y menos 3 elevado al cuadrado sobre 4, menos, cuarta de 4, 1, cuarta de 36, 9. Entonces, tenemos en el segundo bloque, X menos 2 elevado al cuadrado, y todo eso estará sobre 9. Y del lado derecho, simplemente, 36 sobre 36, pues, es 1. Ya nos vamos acercando a lo que sería esa ecuación canónica. Ahora nos corresponde obtener los elementos. Y como dice el problema, de A, B, C. Entonces, tenemos acá, el valor de A es la raíz cuadrada de 4, que en este caso sería 2. entonces tenemos A es 2. El valor de B, tenemos acá la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3. Entonces tenemos que B es 3. el valor de C, que en este caso es el centro. Recuerde que, vamos a eliminar de allá ese signo de igualdad. El centro se obtiene con los valores de H, K. Recuerde que H pertenece a X y que K pertenece a Y. Entonces, obtenemos, mirando acá, el 3, se les va entonces a cambiar el signo igualmente al 2. como H pertenece a X, entonces tenemos que ese centro tendrá los valores de negativo 2 y de K tenemos entonces positivo 3. Ese es el centro de esta hipérbole. y para el valor de C, que sería la distancia del centro del foco, entonces se obtiene utilizando a Pitágora. Vamos a colocar otro color para que usted vea el desarrollo. Recuerde entonces que usted tiene C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. algo pequeño pero vamos a intentar de hacerlo. C es igual al valor de A que es 2 al cuadrado más el valor de B que es 3 al cuadrado. C es igual a 4 más 9. Después de ahí tenemos vemos entonces que C es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9 13. C es igual a aproximadamente 3.5 3.6 si no mal recuerdo aproximado. vamos a poner ahí aproximado. Ese sería entonces el valor de la distancia del centro del foco. Como les dije es un primer ejemplo de 4 que estaremos desarrollando en los próximos videos que vamos a estar compartiendo vamos a llevar entonces esos elementos a lo que sería la gráfica en sí. Esta es una especie de que usted vaya ya familiarizándose de cómo pasar de la ecuación general a la ecuación canónica. Un placer espero que les haya gustado este ejercicio. ¡Gracias!